Yo te voy a enseñar con las profes, un grupo de chicas y un grupo de las gays. Con los colegios, sí, y con los profesores de Educación Física y Ritmo. Las que están tiradas ustedes, que son las más divinas, acá adelante, bien cerca mío. Después las menos divinas, las que después pueden. Párense las de atrás. ¡Eh, eh! ¡Las de atrás! ¡Las de atrás! ¡Y con los profesores de Educación Física y Ritmo! ¡Vamos, que lo vas a perder! ¡Quietos, quietos!